Dieron una mirada para la capital y hoy le queremos presentar a todos los santafesinos esto, que es un plan de gobierno conjunto entre el próximo intendente de la ciudad y el próximo gobernador y nuestros legisladores. Para la capital provincial, para el departamento, nosotros entendemos que la operatividad policial puede aumentar de manera considerable en la capital provincial. De hecho, en los últimos meses del año 2019, aquí en la capital teníamos 90 móviles, de 90 a 120 móviles operativos, es decir, que estaban en calle, que estaban en 33 cuadrantes que habíamos diseñado en ese momento y estaban en la calle. Hoy nuestra policía está cuidando presos mayoritariamente porque no se ha hecho el traslado de los mismos al servicio penitenciario porque no ha habido la infraestructura penitenciaria suficiente como para llevar adelante eso. Entonces nuestra policía está cuidando presos y está en sedes administrativas y eso no puede suceder. Todos los móviles que tienen que estar, tienen que estar georreferenciados, hoy no están georreferenciados. Entonces el decisor político y quien tiene que controlar no tiene la capacidad de ver si la orden operativa se está cumpliendo o no. El desafío y el compromiso que tenemos es que vamos a volver a tener entre 90 y 120 móviles en la calle. ¿Es este acuerdo o compromiso? ¿Incluye también iluminación? Por supuesto, todavía tenemos en Santa Fe 4.000 cuadras de tierra, tenemos que ir pavimentando, como dijimos en el enunciado, cordón cuneta en las que se pueda y mejorado, asfalto en las otras, iluminación, poner en valor el casco histórico, poner en valor la costanera oeste, hay un montón, obras hídricas, incluye un montón que se van a ir haciendo paso a paso, hay que ir valorando las prioridades y parte también de los recursos va a salir de hacer una gestión austera, de hacer una gestión eficiente, honesta y transparente que creo que es lo que hoy los santafesinos están pidiendo. Es una de las prioridades, esto que decían del puente, porque complica a dos ciudades diariamente dentro de la legislatura, ¿qué nos puede comentar? El Gobierno Nacional nos debe el puente a todos los santafesinos y vamos a seguir reclamando hasta que lo tengamos y como decía Poletti recién, mientras tanto buscamos alternativas como alivinar el costo de toda la gente que hoy día lo usa, el peaje que no se le cobre a la gente de Santo Tomé y de Sauceviejo. La provincia de Santa Fe es una de las provincias menos endeudadas de la República Argentina, tenemos el 1,2% de endeudamiento cuando la ley nos permite tener un 25, pero para eso la provincia necesita contar con mayorías legislativas, por eso le pido a todos los santafesinos que lo acompañen a Paco Garibaldi y que acompañen a Clara García, de esa manera nosotros vamos a tener el respaldo para hacer los cambios y las transformaciones que necesita el Gobierno de la provincia. Vamos a estar eligiendo 50 diputados y diputadas, pero la lista que gana automáticamente lleva 28 y esa lista tiene que ser la de Clara García porque aquí están los mejores hombres y mujeres de todas estas vertientes de Unidos que vamos a apoyar lo que el gobernador Maximiliano Pujaro necesite. Vamos por una transformación de Santa Fe y desde la Cámara de Diputados vamos a estar allí, presentes, incondicionalmente con este plan de gobierno.